Hola estoicos, siempre que me agobian los problemas recurro a esta sabia frase, que me recuerda que todo es efímero, que no sabemos cuándo será nuestro último día. Y aprendí hace ya mucho tiempo, a no perder el ánimo ni asustarme al recordarlo. Sino más bien a darlo todo, a intentar ser alguien virtuoso en todo lo que pienso, digo y hago. Aún sabiendo que tropiezo y seguiré tropezando mientras viva. A mí me sirve para vivir en paz. Espero que a ti también te aporte lo mismo. A continuación te dejo un breve resumen de su significado profundo. Memento mori es una expresión del latín que se traduce al español como, recuerda que morirás. Se utiliza para recordar a las personas su propia mortalidad y la fugacidad de la vida terrenal. Su significado profundo nos invita a reflexionar sobre la brevedad de la vida y la importancia de aprovecharla, al máximo. Nos recuerda que la muerte es una realidad inevitable que a todos nos llegará en algún momento y que debemos estar preparados para ella. También nos enseña que no debemos preocuparnos demasiado por cosas superficiales y materiales, sino que debemos enfocarnos en lo que realmente importa y en lo que nos hace felices. Nos invita a vivir una vida auténtica, llena de propósito y significado, y a dejar un legado positivo en el mundo antes de partir. En definitiva, Memento mori es una llamada a valorar y apreciar cada momento de la vida, a abrazar nuestras vulnerabilidades y a vivir sin miedo, sabiendo que nuestra existencia es frágil y efímera. Saludos estoicos.